Fue una semana cargada de trabajo recreativo que tuvo el alcalde de Valdivia para llegar a todas las poblaciones de la ciudad y compartir con los más pequeños, llevándoles alegría y los encargos del viejito pascuero. En el último día de estas celebraciones, el alcalde de Valdivia pasó por las juntas de vecinos para acompañar a los felices niños que esperaban ansiosos sus regalos. Los niños como ustedes pueden ver tan felices, está el viejito pascuero aquí en la junta de vecinos Leantur y estamos muy contentos y ahora posteriormente vamos a ir a otro punto de la ciudad también a saludar y recorrer y además estamos entregando algunas tarjetas que son las tarjetas navidad que fueron también los diseños concursados con niños de nuestra comuna donde tuvimos una selección de una gran cantidad de tarjetas y de ellas sacamos las que estamos entregando como municipios. Es la inocencia de los niños lo que más motiva a los vecinos para seguir con estas tradiciones y que sea el propio viejito pascuero el que les lleve sus regalos. Ellos creen en el nacimiento del niño Jesús y con eso nosotros como directiva quedamos satisfechos de haber llevado este año un día más de entrega de regalos contentos con nuestra organización y gracias también a que estuvo el alcalde con su presencia nos hizo un obsequio de un balón de fútbol para que podamos recordar a nuestros chicos que puedan también jugar con dicho balón que nos trajo. Con eso agradecida por la presencia de él. Y obviamente los invitados de honor a esta fiesta estaban más atentos a un personaje en particular que a las autoridades que los acompañaban. Antes de continuar su recorrido por las últimas juntas de vecinos que estaban con la fiesta para los niños el alcalde quiso hacer un alto para enviar un saludo a los valdivianos. Decirle a la comunidad valdiviana que tengan paz y amor en esta nueva Navidad y que nunca nos olvidemos por qué nació Jesús, por qué vino la tierra en esas tierras altejanas de Belén. Nunca olvidemos cuál es el sentido verdadero la Navidad. Así que desearle una feliz Navidad a todas y todos ustedes con mucho cariño y nos vamos a estar viendo de todas maneras. Un abrazo grande. Una vez más han sido las juntas de vecinos con el apoyo de la municipalidad quienes se encargan de entregar un día de felicidad a sus niños manteniendo vivo el espíritu festivo de estas fechas donde ellos son el centro de atracción.